Hay un aumento de tarifa mañana. ¿Exactamente de cuánto? Del 6%. De acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Transporte Provincial en diciembre de 2014, mañana aumentará la tarifa de los interurbanos un 6%. Se trata del tercer incremento del año. El primero fue de 19% en enero y el segundo de 8% en abril pasado. Acumulándose así una suba de 33% para 2015. Bueno, nosotros vamos hacia el sur de Córdoba. La Bulaya, Villa María, Belvil, que son servicios muy importantes y la gente viaja. Por supuesto, la gente les molesta y se enoja con nosotros. Pero bueno, es lo que pasa. ¿Se trata de aumentos ya pautados desde fines del año pasado? Sí, sí, sí. Ya están informados. Cuando se produjeron los otros tramos de aumento, ¿se notó que la gente viajó un poco menos? No, la gente tiene que viajar y bueno, es inevitable el aumento. Pero lo que pasa es que la gente se enoja porque es como que el tiempo es poco, que a los 3, 4 meses vuelve a aumentar y bueno. Algunos ejemplos. La tarifa de Córdoba-Villa Allende pasará de 13 a 14 pesos, Córdoba-Villa Carlos Paz de 23 a 24,5 pesos y de Córdoba-Villa María, que ahora cuesta 92 a 99,5 según el servicio, habrá que agregarle 6 pesos más. Mañana aumenta un 6% interurbano. ¿Sabías? Sí, sí me había enterado que había aumentado un poco. ¿Qué te parece? Que estamos cansados de los aumentos. Estaba previsto ya, pero bueno. Sí, bueno, pero vienen aumentando cada 2 o 3 meses y mucha cantidad. Tengo boleto educativo gratuito. Voy a la universidad. No, por favor. Hola, ¿vos sabías que mañana aumenta? No, acabo de enterar, me estoy enterando. ¿También tenés el boleto educativo? No, no, estoy pago particular. ¿Cuánto te sale el pasaje ahora? 55. No sé mañana cuánto es el aumento de mañana. Un 6%. Sí, bueno.